Y este tema, si se lo saben, se va a cantar. Este amor, que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás y sabrás que la vida te enseña hoy que debo amar sin reservas, pero romper jamás. Ven, mujer, quiero decirte que tu amor, es fugaz e inseguro hoy, como el agua en las manos que se va. Yo te doy todo el amor que puede dar, un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Ese amor, que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Y tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti, tú sabes si despreciar mi corazón. Y tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti, tú sabes si despreciar mi corazón. Ese amor, que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Y sabrás que la vida te enseña hoy que debo amar sin reservas, pero no hogar jamás. ¡Te doy todo el amor! Debe la vida te enseña hoy que debo amar sin reservas, pero no hogar jamás. ¡Debe la vida te enseña hoy que debo amar sin reservas, pero no hogar jamás. ¡Gracias! Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar ¡Gracias!